¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de AtrinexSpanol.com. Hoy te quiero hablar acerca de el pecho hundido o en casos más severos algo llamado pectus excavatum. Es esa notable deformidad en el pecho que se hunde hacia adentro del esternón. Realmente puede ser algo no solamente difícil psicológicamente para quienes lo tienen, sino que de hecho podría ser una discapacidad física. Porque puede interferir con tu habilidad de expandir tus pulmones o que incluso tu corazón se contraiga golpeando contra el esternón. Entonces, lo que quiero hacer es darte un plan de trabajo para, número uno, descubrir qué tan severo es tu hundimiento en el pecho. ¿Es algo meramente cosmético o está cerca de esa línea de interferir con tu fisiología? Entonces, ¿de qué hablamos? Observemos un par de imágenes. Esta foto aquí sería lo que yo llamaría una forma ligera de esto. De hecho, yo mismo no tengo el mejor desarrollo pectoral. Y a veces confundimos un desarrollo pectoral pobre debido a las inserciones con el pecho hundido. Si me observan, este pectoral aquí va hacia la izquierda notoriamente comparado con este que está un poco más lleno. Esto es simplemente por tener inserciones más alejadas en el esternón que esto. Lo que hace que esto luzca más ancho en la parte baja y crea un ligero orificio aquí en el esternón. Eso es algo que no podemos cambiar, las inserciones en los músculos. Lo que sí podemos hacer es nuestro mejor esfuerzo para desarrollar eso. Pero esta imagen aquí, esto es definitivamente pectus excavatum. Puedes observar un gran orificio o hundimiento en la parte baja del pecho que, en este caso, puede rayar en esas implicaciones fisiológicas de las que hablé al principio. Si tienes esto, te voy a decir ahora mismo, amigos, saben que no los engaño y siempre les digo la verdad. Si está así de mal y de hecho te provoca más fatiga o está interfiriendo con tu habilidad de hacer eventos de resistencia debido a la limitación de la expansión en los pulmones, probablemente vayan a tener que considerar la opción quirúrgica. La buena noticia es que hay dos procedimientos ahora. El primero es la cirugía por orificios naturales, la cual corrige esto, casi de la misma forma en la que se usan los frenillos en los dientes. Un cambio de larga duración al esternón, al de hecho abrazarlo y tratar de jalarlo hacia afuera, al poner una barra ahí. Lo segundo es algo más optimista porque es menos invasivo. Es una barra magnética que ponen en el pecho inferior y de ahí, cuando está fija, provoca que con el tiempo el esternón salga, pero ambas soluciones son de larga duración. Vas a tener que tener eso por mucho tiempo, como los frenillos. Pero incluso si tienes esas condiciones y quieres tratar de hacer algo en el gimnasio, algo que esté en tu poder, lo que te voy a mostrar hoy te va a ser útil. Si tienes una condición más ligera de esto, como lo mostré en el inicio, lo que te mostraré te va a ayudar. Lo primero que debemos de hacer es ajustar tu postura. ¿Por qué? Porque sabemos que si tu pecho está hundido, lo primero que va a pasar es que vas a tener rigidez principalmente en los pectorales, lo que va a redondear tus hombros hacia abajo, creando más hundimiento en el pecho. ¿Ok? Si ya está hueco y hago esto, todo se hunde incluso más. Lo que debemos de hacer es estirar esos dos músculos y en vez de hacer muy largo este video, ya tengo un video a profundidad donde incluso uso los marcadores de músculo de cómo estirar el pectoral mayor y menor, específicamente cada uno. Y quiero asegurarme de que lo hagas. Y después, lo que te voy a mostrar. Amigos, no solo es el ejercicio lo que importa más, es cómo hacer los ejercicios y comenzamos de inmediato trabajando el otro lado. Porque cuando estiras un músculo en este lado, debes asegurarte de fortalecer los músculos del lado opuesto. Debemos asegurarnos que esos romboides y escapular medial son lo suficientemente fuertes para soportar la postura que ahora debes recrear y reentrenar. Lo logramos con la separación con banda. Y cuando lo hagamos, de hecho nos erguimos, no lo hagas aquí con el pecho hundido. Siempre debes de asegurarte de crear las condiciones en la posición que quieres. Tratas de protraer tu pecho hacia afuera levantando el esternón. Si tu esternón está apuntando hacia abajo, levántalo hasta que esté erguido y puedas poner un vaso de agua sobre él. De aquí es de donde hago mi separación con banda. Jalo hacia atrás y mantengo. Y la idea es que sus homóplatos se retraigan juntos y abajo. Y no quiero hacer un set de 20. Lo que preferiría que hicieran son 20 sets de una. Ejecuta cada repetición como si fuera la única que vas a realizar y reentrena tus músculos para contraerse en esa posición. La calidad siempre va a ser mejor que la cantidad. Y mientras hago la transición hacia otros ejercicios que debes de hacer, enfócate en cómo te digo que los hagas y no solo en qué hacer, porque todos te dicen siempre qué hacer, pero no te dicen cómo. Y el cómo es mucho más importante porque estás tratando de crear un cambio a largo plazo. Si no vas a tener un frenillo aquí 24-7, necesitas ser capaz de hacer cosas que tengan un impacto. Y adivina qué. Vas a tener que aceptar este programa. Lo que significa que vas a tener que aceptar el hecho de que tus circunstancias especiales requieren que hagas mucho más que la persona común. Pero si estás de acuerdo con ello, es genial, porque te voy a mostrar cómo hacerlo exactamente. Cuando haces press de banca, digamos que el crear volumen no es el enfoque principal al momento, porque siempre puedes hacer eso. Este es un programa más repetitivo que harás tres o cuatro o cinco veces a la semana en dosis pequeñas, porque estamos tratando de crear ese efecto parecido a los frenillos. Cuando hago press de banca, al tiempo que bajo las mancuernas, debes de jalar las mancuernas hacia abajo y empujar el pecho hacia afuera. Y haz una pausa en la parte baja de la repetición. Y al mismo tiempo, tratas de empujar hacia adentro el estómago. Contrae el abdomen. Porque debes de asegurarte que cuando estés expandiendo tu caja torácica, obtengas una co-contracción al mismo tiempo en tu abdomen. Porque el hundimiento de esto, de hecho, resulta en un estómago distendido. Pierdes rigidez y fortaleza abdominal cuando tienes pectus excavatum. Entonces debemos de ser capaces de contraer eso y levantar el pecho. Eso ayudará a que comiences a tener una mejor apariencia. Hago eso en el press de banca, jalo hacia abajo, empujando hacia afuera al mismo tiempo. Es literalmente un movimiento activo. No solo bajo, sino que bajo y muevo mi pecho hacia arriba, hacia el techo, tanto como pueda, manteniéndome en la parte baja aquí. Y después subir saliendo de esta posición. De nuevo, la sesión de entrenamiento de pecho no luce de esta manera. Eso aún utiliza la misma técnica, pero con más peso en un esfuerzo por construir. Este es el programa repetitivo de 3 a 4 o 5 veces por semana, en el que harás 3 sets a la vez, justo como si hicieras trabajo de los manquitos rotadores, 3 o 4 veces por semana, para tratar de superar una ruptura o debilidad ahí. Siguiente. Tenemos otro ejercicio grandioso. El pullover con mancuernas. Este ejercicio nos ayuda a crear expansión en la caja torácica al mismo tiempo que requiere que contraigas el abdomen. Si lo haces correctamente, porque mucha gente no hace esa porción. Bajamos aquí con la mancuerna. Ahora, pones los homóplatos justo por arriba de la banca. Después, no te quedes así en el aire. Baja. Solo al bajar completamente, ya extendí la caja torácica. Y cuando inhalo, aquí tengo esta expansión masiva de la caja torácica. Pero al mismo tiempo, cuando regreso, exhalo y al mismo tiempo aprieto el abdomen para crear esa contracción abdominal mientras tengo expansión en el pecho. No solo hagas pullovers. Ese ejercicio no va a ser suficiente, amigos. Debes de hacerlo con el desempeño adecuado. Y como dije al principio, prefiero que hagas 20 sets de una en vez de un set de 20. Baja completamente, expande, aprieta. Y no tengas miedo de mantenerte aquí porque queremos más ese efecto como de frenillo. Si eres joven, si eres adolescente, aún tienes huesos suaves. Y de hecho, puedes cambiar tus huesos. Eso es lo que pasa cuando usamos frenillos. Estás cambiando el hueso en donde tus dientes están anclados. Solo que toma un esfuerzo muy prolongado por muchos días y muchas rutinas, muchas, muchas horas. Así que no pienses que vas a hacer estos cambios masivos al solo ir al gimnasio y hacer un par de pullovers o press de banca. No funciona así. Lo mismo aquí. Los fondos. Hacemos fondos. Otro gran ejercicio para la porción baja del pecho. Haces lo mismo que con el press de banca. Bajo y no solo me dejo caer con los codos. De hecho, si hago eso y hago esto, solo hundo más el pecho. Solo estoy recreando la misma posición. Lo que quiero hacer es bajar y al mismo tiempo empujar hacia afuera el pecho. Juntar los homóplatos hacia atrás y claro, apretar el abdomen. De esta forma. Y arriba. Así y arriba. Inhalando. Y aguantando en la parte baja. Esto no es hasta el fallo en cada set. Con el hecho de hacer más trabajo pectoral porque eso tampoco te va a dar un pecho más grande. Debes darte la oportunidad de recuperarte. Esto es más un remedio que haces constantemente. Otro ejercicio. Aquí. Nos faltan dos. Lo que hacemos es tomar una mancuerna y la jalamos hacia arriba cruzando. Lo que haces es abducir desde el brazo de esta forma hacia arriba cruzando el cuerpo tratando de levantar y cruzar. Inicia el movimiento desde el pecho. No estás levantando con el deltoide frontal aquí. Inicia con la contracción del pectoral en el interior. ¿Ok? De nuevo. Trabajo de larga duración. Finalmente. Tenemos el vacío abdominal. Ahora, hice un video a profundidad de ese ejercicio el cual enlazaré aquí para que puedas ver los matices en él. Pero las buenas noticias acerca del vacío abdominal es que te estás enseñando a expandir la caja torácica y al mismo tiempo contraer el abdomen. Así podemos crear ese diferencial y tratar de la mejor forma revertir cosméticamente ese pecho hundido. Este es el punto. Ya sea que tengas un caso menor de pectus excavatum ya sea que tengas un poco de diferenciación en las inserciones del pectoral inferior la cual crea ese hundimiento ya sea que tengas un caso severo de pectus amigos hay muchas cosas que pueden hacer para desarrollar el resto de tu cuerpo y no dejes que eso te defina. Nunca dejes que tu inseguridad te defina. Sé que cuando la gente se apunta a sí mismo usualmente apuntan aquí y en este caso particular este problema está justo donde apuntas y como que refuerza todos esos pensamientos negativos que tengas. Pero recuerden esto amigos todos tienen algo que los detiene y siempre hay algo que puedes hacer. Deja que eso te motive para hacer algo al respecto. Permite que te motive para entrenar el resto de tu cuerpo para que la gente hable de eso y puedes hacer algo al respecto ya sea que optes por la cirugía y que eso te ayude a solucionar esa condición o que lo hagas con el ejercicio y te ayude en los casos menores para al menos tener más control cosméticamente. Solo asegúrate de hacer lo que te digo. Olvídate de hacer solo los ejercicios eso no te va a ayudar. Es como hacer los ejercicios y la calidad de lo que haces y es la frecuencia no me canso de decirlo la frecuencia. Adopta este programa otra gente tendrá sus cosas que hacer para mantener lo que sea que estén lidiando. Sucede que tu programa es este y es algo que vas a tener que aceptar y apegarte a él si quieres lograr cambios permanentes pero sé que si esto es algo que te molesta lo vas a hacer. Espero hayan encontrado útil el video. Aquí siempre nos respaldamos con ciencia tratamos de no mentirte con nada y trato de darte las respuestas exactas con lo que sea que estés lidiando. Hago lo mismo con todos nuestros programas de entrenamiento disponibles en latrinexespanol.com respaldados con ciencia todos están disponibles ahí. Mientras tanto déjenme saber qué más quieren que cubra en este canal porque esto fue una respuesta directa a sus peticiones que querían que cubriera esto. Ok amigos nos vemos pronto.